A ver, la cosa está así, el día de hoy estaba pues con mi primo, mi ñaño, mi primo de toda la vida Luis y me dijo sabes que hay un lugar aquí, el Huijo, el parque del Huijo, el malecón del Huijo donde hay perros, actividades, así que vamos a ver qué tripe o no, pues como que el Huijo Market, bienvenido, ahí vamos a ver que hay muchísimos stands, super chéveres, full perritos, hay un perrito y por allá también, hasta por ahí el fondo, que sé que por allá hay un skatepark cambiamos de location, ahorita estamos viniendo a Yumi Shop aquí en El Dorado porque, ajá, no tengo idea, sigo sin saber por qué estoy viniendo a este tipo de cosas y yo solamente quería estar en mi casa jugando al Fortnite ando por algo, 3 dólares en un parqueo, mi hijo de puta, 3 dólares por un parqueo me parece demasiado caro, bro, demasiado caro me dan un culo para entrar, como que ir a la entrada, pues que queda por allá y luego también para entrar, o sea, ya llevan como 5 dólares solamente para poder entrar y aún así quieres que gastes más dinero para comprar más, no, no, no espero que valga la pena, me calmo, vamos a ver si hay show, si hay disfrute si me encuentro a alguien, nice, vamos a ver qué trip estoy viendo la posibilidad de entrar sin pagar, porque ajá, miren ya, allá está como que la entrada donde se paga y por ahí no hay nadie o sea, está descuidado, está súper descuidado ah, puedo activar modo guayaco y saltarme la barda, pero no hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien está viendo la entrada y todo lo que se ve por allá, que puede haber un espectáculo y tal no lo veo tan mal el Yumi Shop, así que tengo más expectativas del lugar donde me llevaron al principio que fue el whisbo, así que ajá pero qué más hizo, bro a ver, prueba Luis, está tomando un roncito un rompope qué tal está, bueno, está bueno, sí, bueno, bueno está, miren, a ver bueno, nos está recomendando que el de mamamía a ver, que está allá, que es la mamamía el rompope, que está bueno dice, vamos a probar si es verdad, perdón a ver está buenísimo, bro está buenísimo hace un apagado eh, corona, está haciendo como que está haciendo como una activación en la cual, si te anotas por ahí, yo les voy a mostrar si te anotas por ahí, y como que está aquí el stand saben, como que te preparo una bebida vamos a ver qué trip, bro a ver, me pedí como que la bebida con frutilla o sea, fres... no sé, la verdad primera vez que voy a probar o sea, la presentación, está chato, bro a mi gusto, pues la verdad cero, o sea, cero o sea, de 1 al 10 cero, no me gustó lo que más veo son expositores que tienen como full ahumadero por aquí como que hay full carne, ¿saben? y repito, yo no tenía pensado venir así que me pegué un hiper mega chavo la fan o sea, comí full comida chino hoy día a ver, eh... cosas de aquí del Dream Shop, hay muchas hamburguesas smoked things como full parrilla, full cosas ricas mata hambre, picaña choripanes y ese tipo de cosas hay helados, crepes, dumplings y no sé qué otras cosas más la verdad es que yo ya vine comiendo así que no me atrevo a comer algo porque no me lo voy a comer, ¿saben? chance y eso me da un poquito, ¿saben? como de... ah... pero, ahorita el Primo Luis se va a subir a un toro mecánico vamos a ver qué tal le va a ver, ñaña, ¿está listo? de uno prepara para domar a su toro cuidado a la bebé hey a ver si es verdad, pues muy de Quevedo, ¿no? a ver demuestro que es de Quevedo arre, arre no, no round 2 la concentración del tipo, güey no todo bien ñaña, ¿qué tal la experiencia del turito? fue vacancísimo lo arrepentiría lo recomiendas lo recomiendas la verdad, el que le gusta el masoquismo pues que bueno que lo haga hay que recalcar que lo único bueno que he encontrado aquí es la música, literal la música ha estado increíble todo el tiempo a ver, este día está terminando un poco loco ahorita estamos yendo a Comar Bites porque me dijeron oye Alejandro estamos aquí no hay nadie en la casa necesitamos que vengas porque eres el único que tiene llaves entonces estoy viniendo a terminar a cenar acá no sé, está raro esto y como les dije estamos ahorita en Comar Bites yo sé que ha sido un nido de locos pero la monga creo que había comido aquí y pues bueno vamos a ver que trip vamos a ver que tal lo visto solamente venden hamburguesas aquí así que voy a pedir como que la hamburguesa de la casa y si hay cerveza también vamos a ver a ver me pedí una cerveza porque ajá aquí no sé me la recomendaron ya me olvidé cuál era pero es una rubia cervecita 10 de 10 a ver monga a ver monga prueba tú sooo ¿qué tal? cero comentarios a ver Tatiana yo me acabo ¿qué tal? está buena ¿no? la sensación se está demorando aquí así que jengazo bro en la misma partida la comida no llega y miren eh pero miren esta locura miren 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 ahí esta de aquí 9.5 muy buena sabor crocancia riquísimo la verdad ahora vamos a probar las no sé no sé no sé son las como que las bolitas de papa también con queso parmesano tocino a ver no están malas no están malas en mi parecer no me gusta del todo se llega a su 9 la verdad ahora vamos a probar las que son canadienses que tienen como que el gravy el queso y ajá también están buenas muy buen nivel de crocancia la salsa está rica o sea que el gravy está rico pero yo la verdad ese también le doy un 9 las mejores para mí son las primeras o sea como que las originales de aquí voy a meter en la hamburguesa para que se hagan una idea tiene pepinillos tocino pulqueso y pues cebollas caramelizadas parece que es pan de papa lo veo bien vamos a ver no es pan de papa pan brioche normal con mantequilla está bien hecho el tocino está en sus puntos la carne está súper jugosa y esta hamburguesa la verdad es una de las mejores que he probado en Guayaquil para serles sinceros así que se llega a sus 9.2 la verdad comar bites recomendado se demora un poquito pero recomendado